Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Alias Maña y alias Freddy fueron las dos personas que fueron capturadas por la Policía Nacional en el marco de un gigantesco operativo a nivel nacional que realizaron las autoridades y permitió la captura de 105 personas por los delitos de secuestro y extorsión. En el marco de la operación Alianza, liderado por la Dirección Antisecuestro, se logra una operación donde hace trascendencia a tres ciudades a nivel país y se logra la captura de 105 personas. Es un despliegue operacional donde en este momento en la ciudad de Barrancaja de Bermeja se logra la captura de alias Maña y alias Freddy. Estos delincuentes de 27 y 36 años concertaban sus funciones delictivas para intimidar a los comerciantes, para intimidar a los ganaderos, para intimidar a los tenderos de la región con el fin de exigirles altas sumas de dinero. Los dos sujetos capturados en el barrio Alto de Campestre fueron capturados en flagrancia cuando recibían dinero producto de una extorsión a un comerciante de la ciudad. Y precisamente a uno de nuestros comerciantes en el sector del barrio del Campestre, en la ciudad de Barranca de Bermeja, le exigían la suma semanalmente de 100 millones de pesos. En este momento habían concertado e intimidado a un comerciante en este barrio, precisamente en el barrio del Campestre, para que le hiciera un abono o una entrega de 10 millones de pesos. Gracias a la información suministrada por esta persona, logramos capturar a este delincuente cuando exigía e intimidaba a los comerciantes y se captura con 10 millones de pesos, producto de la extorsión y la exigencia que iba a hacer en esta región. Los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y ahora tendrán que responder por el delito de extorsión. Logramos hacer una ardua investigación y hacer la captura de estas 105 personas a nivel nacional, donde se destacan tres departamentos y aquí en Barranca de Bermeja, en el barrio del Campestre. La articulación de las instituciones logra la captura de estos individuos para evitar que el secuestro y la extorsión se sigan propagando a nivel país. En lo corrido del año 2019 se han capturado tres personas por el delito de extorsión en Barranco de Bermeja. Actualmente se adelantan investigaciones para seguir contrarrestando este delito en la región.